La gira Movistar Megacrack llega hasta aquí, hasta Motril, con la gente de Raya y aquí tenemos al jugador para que nos diga cómo se lo está pasando en este día tan especial. Al final es un día muy especial porque es un orgullo volver donde has nacido, donde has crecido como jugador y estoy disfrutando la verdad. ¿Qué intentas transmitir a los niños? Al final intento transmitir los valores, el esfuerzo que hay detrás de esto y nada, que si lo intenta y siguen soñando lo pueden conseguir. Raya, ¿te conocen? ¿Te preguntan? ¿Qué te dicen? Sí, me preguntan. Al final he jugado varios años aquí en Motril, he crecido como jugador, como digo aquí. He jugado mucho aquí en Andalucía, en Granada también y nada, sí que me conocen, me preguntan un poco cómo ha sido todo, pero bueno, estoy muy orgulloso de estar aquí y disfrutar con los nenes. Muchísimas gracias y a seguir disfrutando aquí con tu gente en la gira Movistar Megacracks. Muchas gracias.